Aquí estamos de vuelta en esta edición de La Tertulia de Canal 10 Televisión. Si nos van en estreno en esta noche de jueves, 8 de abril de 2021. Madre mía, ¿cómo se nos está yendo ya el 2021? Cuatro meses de este año llevamos ya. ¡A lo tonto! Bueno, estamos con José Gregorio Pérez Medina, que él es el responsable de Energías Renovables del Partido Socialista en la isla de Tenerife. Estamos también con Antolín Bueno Jorge, que es consejero de PNC Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife. Y se encuentra con nosotros Saida González, portavoz del Partido Popular en la Cámara Insular. Bueno, muchas gracias a los tres por estar aquí con nosotros de nuevo. Y nos habíamos ido hablando del primer tema, turismo. Habíamos hablado de la condena de Jorge Marichal y de todas sus derivadas. Estamos hablando de turismo, evidentemente. Pero también yo les había planteado un asunto que es de mucha importancia y de mucho interés que se ha producido durante esta semana en la isla de Tenerife. Y es la dimisión del consejero de Planificación del Territorio, Turismo y Patrimonio Histórico, José Gregorio Martín Plata, del Cabildo Insular de Tenerife. Además, era uno de los vicepresidentes de la Cámara Insular. Vamos con el representante del Partido Socialista. Bueno, los que conocemos a José Gregorio sabemos que él es un hombre muy transparente. Jamás esconde nada de cuáles son sus intenciones y mucho menos lo va a hacer ahora. Entonces, la conversación que yo he podido mantener con él me dice que tiene una edad y que le apetece volver a su puesto de trabajo, que considera que ya ha aportado todo lo que podía aportar. Es una etapa bastante difícil. Creo que sería injusto valorarlo en comparación con otros consejeros de turismo cuando ha tenido una situación totalmente anómala, con la mayor crisis de movilidad de la historia de la humanidad en este último tiempo. Y, claro, él ha decidido que este era un momento en el que podía hacerse a un lado. Antes pedían, precisamente, que se hicieran a un lado con normalidad. Él lo ha hecho, aparecerá una nueva persona que asumirá las responsabilidades y seguirá trabajando. Y yo creo que normalidad democrática, como ha sucedido cuando dimitió el portavoz de Coalición Canaria y se fue, o cuando se han ido otros consejeros que tomaron cargo y se marcharon. Luego también salude a que Podemos es gobierno. Entonces, Coalición Canaria y Partido Popular también, dado que los dos portavoces cobran de la institución. Yo creo que es un poco cogido con alfileres decir que porque el portavoz y tal cobra, pues entonces también son gobiernos. En cualquier caso, quien tiene que definirse, el portavoz de Coalición Canaria no cobra, quien tiene que definirse definitivamente, como si es gobierno o no, no es el Partido Socialista, serán otros los que lo definan. Lo que está claro es que Pedro Martín gobierna con un acuerdo de gobierno con Ciudadanos y el respaldo externo, en este caso, de si se puede Canarias o si podemos Canarias, no sé exactamente el término con el que ellos se definen. Pero todo esto, si se fijan, es desviar la atención del planteamiento que se nos está haciendo. Es decir, al final parece que la vida en la institución, la vida dentro del cabildo, si un consejero está o no, si un consejero se va o no, si hay un expediente o no, es lo importante cuando realmente eso no es así. Nosotros, yo entiendo que desde fuera lo que nos preocupa realmente a los ciudadanos y a las ciudadanas es si las cosas que se pretenden hacer tienen o no tienen sentido. Y para mí, repito y ya creo que lo dije en varias ocasiones, que exista una compañía más que se una a las que ya existen aportando conectividad para la isla de Tenerife, es positivo. Entonces, derivar el debate sobre si es o no positivo que no uno, sino 14 o 15 empresarios de Tenerife decidan aportar recursos económicos para la creación de una compañía aérea, a mí me parece positivo. Que el cabildo insular de Tenerife decida hacer una aportación y entrar en ese capital para poder tener cierta capacidad de participación, de información y de decisión dentro de esa compañía, a mí me parece positivo. Pero es que no se habla sobre eso. Entramos, o parece que el debate está en si los expedientes del cabildo, si yo conozco a algún funcionario o no, o sea, una cosa de corte de palacio, ¿no? Cuando realmente yo creo que lo que les importa a los ciudadanos y a las ciudadanas es si es o no, si están o no a favor de que exista una compañía más aérea que opere en Tenerife. ¿Por qué? Porque sobre eso no se expresan. Es que no es eso. Lo que les importa a los ciudadanos y ciudadanas de Tenerife es que las cosas que se anuncian se hagan. No que se hagan noticias humo y eso es a lo que nos tiene acostumbrado el cabildo de Tenerife desde que se inició esa andadura entre Ciudadanos y Si Podemos Canarias, que efectivamente Si Podemos Canarias, si no apoya al gobierno y en ocasiones, que desde la oposición estamos en contra, el criterio del grupo de gobierno no sale. Por lo tanto, no solo lo tiene que apoyar, sino que además tiene una cierta obligación moral de apoyarlo. Porque a diferencia, y es cierto que en este mandato, los portavoces de la oposición sí que tienen la opción de estar contratados a un porcentaje de jornada, no al 100% de la jornada. Es decir, los portavoces de la oposición no cobramos igual que los consejeros de grupo de gobierno porque hay una serie de elementos que hacen necesaria la permanencia en sede, el registro de documentación, todo lo que es la parte administrativa, que como es lógico, si estás ahí el 90% del tiempo o el 75% del tiempo, que es a lo que estamos dados de alta los portavoces, que como en mi caso, presto ese 75% de jornada, si en el caso de Coalición Canaria ni siquiera cobra por el cabildo porque el portavoz es funcionario. Pero, sin embargo, si podemos, Canarias tiene personal eventual administrativo a cargo del cabildo de Tenerife, que no tiene ni el grupo de Coalición Canaria ni el grupo popular. Eso partiendo de esa premisa. Y ahora, sí, pero independientemente de eso, independientemente de eso, ya a la parte de lo que quieren los ciudadanos de Tenerife. Los ciudadanos de Tenerife lo que quieren es un gobierno que cuando hace un comunicado, un comunicado en prensa, hay una realidad detrás. Y aquí estamos acostumbrándonos a que haya, no una, sino hasta 10 notas de prensa sobre el mismo tema, cuando no se ha movido un papel. Y ahí los expedientes sí son importantes. Porque hablar no es hacer. Y cuando tú hablas, se supone que estás haciendo, o lo has hecho, o lo estás haciendo paralelamente al momento que estás hablando bien. Pues tu grupo de gobierno no es absolutamente nada. Tu grupo de gobierno lo que hace es reunirse con gente, venderle lo que quiere escuchar a esa gente, como es, por ejemplo, los gimnasios. Los gimnasios en el momento que estuvieron cerrados. Estábamos hablando de los gimnasios ahora. Se reunieron, le dijeron, les vamos a dar ayuda. ¿El cabildo de Tenerife ha movido un papel para darle ayuda a los gimnasios? No. Respuesta, no. Entonces, una y otra vez, notas de prensa, notas de prensa sin que haya un trabajo detrás. Con lo cual, lo que hace este grupo de gobierno es mentirle a los gimnasios. ¿Y sobre la dimisión del consejero? Ah, sobre la dimisión del consejero. A ver, aquí hay un mar de fondo donde evidentemente José Gregorio Martín Plata, que es independiente, aunque sea muy afín a las ideologías del Partido Socialista, es independiente. Nos lo definen como tecnócrata. Bueno, es independiente. Él se presentó en esa lista como independiente. Yo, de manera personal, no tengo nada que decir porque, sinceramente, nuestra relación ha sido muy cordial, ha sido una persona muy respetuosa y con quien he tenido conversaciones de manera personal no tengo absolutamente nada que decir. En el criterio laboral, pues, lógicamente, evidentemente le ha tocado vivir una situación que no ha sabido gestionar, que no ha sabido llevar y que no ha puesto los elementos suficientes como para poder mejorar la situación que estaba viviendo el sector turístico en esta época. Pero, aparte de eso, independientemente de lo que hubiera podido o no hubiera podido hacer, hay algo que ahí, evidentemente, él se va por motivos personales, es lo que alega, pero aquí hay un mar de fondo de la situación que se está generando en el Cabildo y que ha reventado con su dimisión, que, lógicamente, pone de manifiesto unos choques de criterio a la hora de gestionar el área de turismo. Antolín, sobre la dimisión del consejero y como estamos ya en el segundo bloque y nos estamos quedando casi sin tiempo de nuevo, les voy a proponer ronda rápida, o sea, les digo tema, titular, respuesta rápida, ¿vale? Para que así nos dé tiempo esta semana de las frutas tropicales, que llevamos tres semanas sin dar ni castañetazos ni aguacate. Y no puede ser esto, ¿eh? Antolín, dimisión del consejero. Bueno, yo voy solamente antes para que luego quede claro lo que digo, y José Gregorio, aunque quiera cambiar mis palabras, pues, que la gente entienda lo que he dicho. Vamos a ver, hay una diferencia grande entre un cargo público elegido y que la institución ha decidido, como bien dice Zayda, por su dedicación, abonarle una parte de ese tiempo, y eso sale de la institución, no sale del grupo de gobierno, a cuando tú coges dos personas a dedo y de los fondos del Cabildo le asignas un sueldo. Que es lo que está pasando con dos personas de Sí Podemos Canarias, desde el grupo de gobierno del Cabildo. Por lo tanto, para mí, repito e insisto, Sí Podemos Canarias, más allá de que apoye, y ya lo dijo la portavoz, que el vicepresidente Arriaga es vicepresidente primero, gracias a su apoyo, para mí son parte del grupo de gobierno del Cabildo. Y se ha bajado el tema por mi parte. El tema del consejero, ya lo dije, creo que es una pena, es una pena que el sector del turismo en Tenerife, que se ha demostrado en esta pandemia, que no es solo un 40 o un 40 y pico por ciento directo, sino puede ser más del 70 por ciento de la economía, directa e indirecta, que mueve, que este año de pandemia, que ha sido muy duro, muy difícil, lo compartimos y lo comparto, y además tú tienes razón, creo que ha habido un momento muy complicado, pero también ha habido un momento de oportunidades, para haber renovado el modelo turístico de la isla, y no se ha hecho nada, es un año perdido, absolutamente perdido, nos estamos quedando fuera de todo tipo de mercado, no hemos sabido promocionar el destino, no hemos sabido actuar en el destino, no hemos sabido movernos, ni siquiera dentro de la isla, ya fuera ni tal, entonces yo creo que ha sido una pena, y sobre todo que este grupo de gobierno no le ha dado la importancia que el turismo tiene. Yo no sé ahora lo que va a hacer el presidente del Cabildo, ya dijo que el lunes, cuando ya se es la baja oficial del consejero, asume la consejería hasta que haga una remuneración del gobierno, hoy ya ha llegado un anuncio de que el martes hay un pleno extraordinario, no sé si será para comunicar todas estas cosas, vamos a ver lo que pasa, yo cuando veamos lo que pasa, daré mi nueva opinión, pero hasta la fecha ha sido bastante lamentable la actitud del Cabildo, del presidente y el consejero con el tema de turismo. Bueno, vamos entonces con la ronda rápida, sé que podrías contestarle. Aprovechó, aprovechó que era el último para alojar ideas. Si no, se nos hace un monográfico y no puede ser. Bueno, vamos allá. Pregunta, respuesta rápida. Pandemia, hablemos de la pandemia. Pandemia, primero, ya nos comunica, nos deja caer el presidente del Estado, Pedro Sánchez, que a partir del 9 de mayo decae el estado de alarma y que no va a haber más prórroga. Bueno, ¿esto abre la puerta a lo que llamaban antes la nueva normalidad o cómo? José Gregorio. Entiendo que en algún momento un Estado no puede estar permanentemente en situación de alarma porque no es serio. Las comunidades autónomas son lo suficientemente maduras como para poder tomar decisiones y lo que se está planteando es salir de esa situación de excepción y que las comunidades puedan incluso adaptar las políticas de afrontar las situaciones pandémicas que tengan cada una de ellas de una manera más singular, fuera de ese marco global. Va a seguir existiendo la reunión Estado-comunidades autónomas para seguir dialogando y hablando sobre cuál es la situación pandémica en cada uno de los rincones de España. Yo creo que vendrá muy bien que se consiga ir actuando ya de una manera más específica en cada uno de los rincones del territorio según las situaciones concretas que vayan habiendo en cuanto a la evolución de la pandemia. ¿No se va a solicitar una prórroga del presidente? Yo creo que tiene la intención de que sean capaces las comunidades autónomas de con el marco que se ha venido configurando seguir trabajando y poder ser más específicos sin que se tenga que tomar una decisión a nivel nacional cuando a lo mejor las realidades de los territorios pueden ser diferentes. Bueno, vamos, Saida. Saida González, ¿estado de alarma a partir del 9 de mayo de cada...? Todo lo que está saliendo de la boca de Pedro Sánchez ahora mismo no es una realidad. Es un marketing de campaña en base a las elecciones que se van a producir el 4 de mayo en Madrid. Es decir, todo lo que está haciendo ahora está orientado a esa campaña electoral contra Ayuso en Madrid y de ahí esa valoración de las vacunas, más de los millones de vacunados que van a ver y las vacunas... Bueno, pues se está apropiando y está dando datos que, bueno, claramente y a nivel incluso de los propios medios de comunicación no está calando. Volvemos a lo mismo. No se ha hecho nada por parte del Gobierno o del Estado para modificar la normativa que luego permita a las comunidades autónomas tomar decisiones. No se ha modificado absolutamente nada. Porque si es verdad que hemos visto que hay comunidades que han tomado decisiones, que la justicia ha respaldado esas decisiones, pero hay comunidades que tomando esas mismas decisiones la justicia llega y tumba. ¿Por qué? Porque el marco normativo al que se acogen no está definido. Hay varias leyes que desde el Estado se tendrían que modificar para permitir que las comunidades autónomas pudieran hacer eso que ahora Pedro Sánchez dice que quiere que hagan. Y resulta que no han hecho nada por modificar esa normativa y esas modificaciones o la aplicación de esa normativa tiene que venir por actuaciones que previamente tienen que venir del Gobierno o del Estado. Entonces, volvemos a una situación que hace un año el Partido Popular ya puso de manifiesto las normas que se tienen que modificar para que haya un marco común y que dejemos de estar en el estado de alarma, porque el estado de alarma hay que ver lo que está haciendo Pedro Sánchez y sus compinchas de Podemos con el estado de alarma. Solamente hay que ver las cositas que se están haciendo, las normativas que en base a ese estado de alarma están saliendo, todos los trámites que deberían salir de control parlamentario en el Gobierno Nacional. Y eso es de lo que se está aprovechando Pedro Sánchez. Y además, ahora utilizando que no se va a ampliar el estado de alarma porque llegan las elecciones de Madrid y ya está haciendo campaña contra Ayuso. Campaña contra Ayuso, igual que, o sea, lo digo porque además me parece hasta simpático, ¿no? O sea, criticar al presidente que está haciendo campaña en Madrid, el partido que gobierna la Comunidad de Madrid, que habla con Rusia para traer la vacuna del Sputnik, que se desmarca por completo de cualquier tipo de cuestión razonable que no respeta el marco. Por suerte, sé que la vas a defender, pero es absolutamente... Pero no la defiendo yo, la van a defender los votantes de los madrileños. O sea, que haya... Porque gracias a Dios que Ayuso ha cogido y ha dicho, Gobierno, cuidadito, vamos a dejarlo ahí porque el Gobierno... El Gobierno, vamos, el Gobierno, vamos. Que no ha entrado, Antolín, con la vacuna del Sputnik, es la que va a salvar a la Comunidad de Madrid del COVID. Oigan, si funciona la vacuna del Sputnik, yo me presto a que me vacunen. Antolín, decae el estado de alarma a partir del 9 de mayo. Bueno, yo... ¿Y luego qué? Bueno, yo... Mira, ahí comparto... Además, una vacuna que viene de... Comparto parte de lo que yo... El país socialcomunista. Ahí compartiendo con él algo, por lo menos no me interrumpe mucho. Comparto parte de lo que dijo y yo creo que... Bueno, tiene razón. Yo creo que hay que ir recuperando, bueno, la normalidad o la vida normal, pero sí es verdad que es un ejemplo más de la total improvisación y de mensajes vacíos que este gobierno de Pedro Sánchez y sus agotitos viene dando. Ayer, por ejemplo, oí una noticia. Hace nueve meses prometieron 500.000 tablas y ordenadores para que ningún niño se quede atrás. Ayer dice que empezaron a llegar y empezaron a repartirlo. O sea, hay muchos niños que han perdido un año de estudio y van a seguir perdiendo porque lo que está claro es que la pandemia, la pandemia hasta que sea endémica la enfermedad, todavía nos quedan unos cuantos años de una situación muy difícil y muy dura que sanitariamente veremos cómo evoluciona la vacuna, veremos cómo evolucionan las vacunas, veremos cómo evoluciona la inmunidad que adquiramos. Yo no, ojalá me equivoque. Y la aparición del resto de medicamentos que se supone que tienen que empezar a llegar, los antivitales. Nos quedan todavía unos años hasta que vayamos consiguiendo esa inmunidad famosa de rebaño que están hablando ahora que es julio. La vicepresidenta Carmen Calvo dijo que en septiembre, que eran muy grandes en septiembre, pero Sánchez dice que es julio. Yo creo que además de lo de Madrid, están preparando también las elecciones anticipadas de Kirchner Nacional a final de año, para otoño, y están dando ya mensajes para convencer a la gente de lo que nos ha hecho. Pero bueno, para no salirme mucho del tema, yo creo que esta situación nueva hay que buscarla con la pandemia, hasta que sea endemia, hay que seguir viviendo y efectivamente hay que salir de ahí. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, vamos a llegar el 9 de mayo y ya bajamos la luz. O sea, yo creo que está faltando totalmente organizar las normas, las leyes, trabajar con las comunidades, porque efectivamente comparto que nuestras comunidades son iguales, pero ¿qué se está haciendo para que las comunidades puedan moverse? O sea, Canarias, cuando empezó todo este tema, Canarias era privilegiada, estaba por debajo absolutamente de todo. ¿Cuántos mensajes oímos de Víctor Torres? Vamos a hacer, vamos a hacer y luego llegaba y decía, cállate, cállate. Sí, sí, tienes razón. Y agachaba. Entonces, yo creo que o trabajamos en conjunto, en paralelo, adaptarnos a los nuevos tiempos, tanto legalmente como a nivel de organizativamente, o si no llegará el 9 de mayo, harán lo que tengan que hacer y volveremos a un caos total, porque lo que está claro es que no sabemos si estamos en la cuarta ola o no. Hay gente que dice que la cuarta ola no ha llegado. Yo no sé qué va a pasar. ¿Siguen llegando cepas de otros países donde hay algunas incluso que se dice que si las vacunas actuales no saben ni siquiera los científicos si van a ser buenas para parar esas cepas o no? O sea, hay una incertidumbre absoluta. Después de un año no hemos aprendido nada. O sea, seguimos todavía con unos problemas graves. Entonces, que nos anuncien eso ahora, como que quiere darnos, devolvernos la libertad que nos han quitado, que no sé quién nos ha quitado, yo creo que sobra. Yo creo que debería ser decir, mire, señores, vamos a hacer esto, esto y esto. Y a partir del 9 de mayo, del 4 de mayo o del 3 de junio, volveremos a tener una vida adaptada a los tiempos. Porque yo la pregunta que hago es, ¿realmente hay un interés por salirnos por todo eso que José Gregorio ha dicho, que yo comparto, que se debería hacer? ¿O es que tiene miedo de que en el Congreso de los Diputados no conseguir los apoyos suficientes? ¿O le cueste demasiado sus socios, sobre todo los catalanes y los bascos, lo que tengan que darles para que le apoyen a prolongar más el estado? Esa pregunta tiene que hacerse. Bueno, menos mal que Antolín dijo que iba a estar de acuerdo conmigo. Porque creo que la proximidad ha sido muy tangencial. Pero bueno, agradezco el esfuerzo. Agradezco el esfuerzo. Claro, claro, creo que es mi palabra, para que no las cambie, antes de que las cambie. Te he dicho que estoy de acuerdo contigo, es que hay que ir recuperando esa normalidad. Pero bueno, yo te he dicho que estoy de acuerdo. Pero digo que era un acuerdo muy marco, con lo cual luego todo lo que vino después no era tan acuerdo. Y además, creo que te perdiste la otra parte de la intervención del presidente. Igual solo viste los cortes de telediario y no viste toda la intervención del mismo. Sí, es que es muy pesado. Porque sí, pero lo que no puedes pedir es que el presidente diga qué es lo que quiere hacer y no escuches todo lo que dice. Porque entonces te has perdido toda la parte en la que ha informado sobre cuál es la estrategia del gobierno para los próximos meses. Entonces, si no estás atento, si solo escuchas los 7 segundos del corte de mesa. Si solo escuchas los 7 segundos. Yo les dejo hablar a ustedes y ustedes a mí no me dejan hablar. Déjenle hablar a José Gregorio. Es muy incómodo. Y en ocasiones también dicen cosas que a mí me gustaría responder sobre la marcha. Y guardo silencio, por favor. Pues interpreta a José Gregorio. Que además soy el que representa, en este caso parece que a todo el gobierno, porque desde un lado hasta el otro representa a todo el gobierno. Y sin embargo, hay dos grupos de oposición. Aquí del PSOE Ciudadanos y Podemos. Exacto, estoy multipartido últimamente. Y luego no me dejan argumentar. Es incómodo. Venga, resulta incómodo. Digo, el presidente sí comunicó cuál era toda su estrategia para los próximos meses con respecto a la vacunación. Y entendió que dado que ese plan de vacunación se iba a implementar y se iba a acelerar en los próximos meses, era un momento en el que se podía plantear ya la salida de la situación de emergencia y que las comunidades autónomas pudieran empezar a establecer cada una de ellas las medidas de una manera más singular y más adaptada a cada uno de los territorios. A mí me parece razonable, me parece consecuente, pero como se quiera hacer política de todo, los mismos que hace unos meses decían que era impresentable que el gobierno no les dejara actuar de manera autónoma, ahora dicen lo contrario, pero bueno, el que está haciendo política es el presidente y no los demás. Aquí el único político que hace política es el presidente y todos los demás están solo para acompañarlos. Al final todo es más bien de política. ¿Qué plan de vacunación es el bueno? ¿El que está vendiendo ahora Pedro Sánchez en julio o el que hace dos o tres semanas Carmen Carmovió en septiembre? A ver, Antolín, eres un hombre de política y sabes que la planificación siempre sufre modificaciones. Ustedes mismos, o sea, en serio, Coalición Canaria, el partido de las zanahorias, de las promesas incumplidas, o sea, te ciñas a lo que te interesa. Zanahorias no, cáscaras de plátanos y aguacates. A ver, me encanta que tengan el debate ahí vivo, pero yo no tengo tiempo. Madre mía, ahora entiendo a los presentadores pesados que dicen, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Pues yo vivo así todo el día. A ver, se nos quedan cosas importantes, pero bueno, las reseñamos antes de despedirnos. La vacunación en Canarias, bueno, aquí estamos viviendo también opiniones contradictorias, buen ritmo nos dicen desde los estamentos gubernamentales y hay voces que dicen que de eso nada, que de buen ritmo nada, que vamos demasiado lento. Lo abordaremos seguro la semana que viene. Se nos queda pendiente. Crisis migratoria. Madre mía, lo que estamos viendo, lo que hemos vivido estos últimos días en el campamento de Rodeo Alto, en el acuartelamiento de las raíces. En fin, detenidos, bueno, no sé, estamos empezando a no entender nada ya, pero a no entender nada, pero por ninguna parte. Y desde el punto de vista humano no puede ser esto. En fin, otra cosa. Gestión del litoral, resulta que el Estatuto de Autonomía recoge que el archipiélago va a tener que gestionar su propio litoral y eso va a suceder pronto. Bueno, aquí se abren también un montón de interrogantes y un montón de cuestiones que se nos quedan ahí en el aire que supongo que trataremos la semana que viene. También tenemos que hablar de pesca, ¿vale? Tenemos que hablar de pesca y de la situación de los pescadores. Además, Antolín ha presentado iniciativas en el Cabildo y está muy pendiente de todo este sector. No entendemos lo que está pasando con el atún y todas esas cosas, pero bueno, asuntos para la semana que viene. ¿Qué más se nos quedaba pendiente y que sea reseñable? Pues, hay tanto que contarles, que no sé por dónde empezar. Bueno, por ejemplo. Por ejemplo. Así que nos vamos a nuestra huerta tropical y vamos a empezar a repartir viajes y caricias. José Gregorio, ¿a quién le ponemos una cáscara de plátano de parte tuya y del Partido Socialista en Tenerife esta semana? Bueno, antes se planteaba la necesidad de que, por ejemplo, Jorge Manichal hubiese dado explicaciones sobre su situación jurídica y legal y demás y tal, porque es un cargo público y demás. Pues, en este caso, vaya mi cáscara de plátano para Carlos Alonso, porque todavía no le he oído explicar su versión sobre lo sucedido con el NAP y todo lo que acontece sobre la elevación de ese expediente a la Fiscalía. Y me gustaría escuchar su manifiesto, su información o su decálogo de respuesta. Cáscara de plátano para Carlos Alonso, de parte del Partido Socialista en esta isla, por lo del NAP, que ya iremos hablando también de todo este asunto. Nosotros estamos dejando que sucedan acontecimientos para luego resumir y poder contarles, hacerles un buen resumen de todo. ¿Y a quién le damos un aguacate esta semana? Ese cuesta más. Estoy poco generoso con el aguacate. Prefiero escuchar al resto de compañeros y luego doy el aguacate. Muy bien. Bueno, aguacates también se les puede dar a mucha gente, pero hay mucha gente que hace muchas cosas chachis en esta isla. En fin, ahí yo entono el mea culpa y me doy una cáscara de plátano. Igual recogemos poco en los medios de comunicación todas las cosas que hacen un montón de gente chachi en esta isla. Zayda González, portavoz del Partido Popular, tu cesta de frutas tropicales hoy lleva una cáscara de plátano y un aguacate. ¿A quién le pones el rastrillazo? Ah, bueno. ¿Quién le pones el rastrillazo? ¿Qué es lo que está pasando en los centros de acogida humanitaria que ha montado el Partido Socialista? Que cuando estaba en la oposición eso lo hubiera visto como estarían manifestándose en la calle por la situación que ellos mismos están generando. Pues toda esa mentira, falta de transparencia a la que desgraciadamente estamos ya tan acostumbrados que no estamos haciendo énfasis en todas y cada una de las mentiras y la falta de transparencia que tenemos a día de hoy. Esa es mi cáscara de plátano. ¿Y tu aguacate? Mi aguacate el día 2 de este mes fue el Día Internacional de las Personas con Autismo y yo quiero dar mi aguacate no solo a las asociaciones sino a los padres, madres, hermanos, familias y amigos de las personas que tienen a niños o personas con autismo en su vida por el apoyo constante y sin el apoyo de las administraciones que son absolutamente necesarias para sacar a los chicos y chicas desde que se les detecta un mal que no es calificado como una enfermedad porque realmente son personas extraordinarias con otra forma de vivir. Exacto, con necesidades distintas, ni siquiera especiales, distintas. El lenguaje en esto también es demasiado, lo podemos utilizar bien o mal y puede tener un efecto perjudicial o beneficioso. Ese aguacate lo hacemos nuestro aquí en Canal 10. Gracias Aido por estar con nosotros. Antolín, bueno Jorge, tú también traes una cestita de frutas tropicales. Sí, tú, nada que, bueno, cada cara de platos no, había preparado tres, van a ser pocas, van a ser pocas. Bueno, son platos los chiquititos, ¿no? Bueno, para que ninguno se quede pierdo. Una manilla. Exacto. Bueno, ya me ayudó, ya me ayudó. Los tuyos con pintitas, porque son canarios. Hay una parte que ya se le ha dado, que es toda la política migratoria que este falso gobierno progresista del PSOE y si podemos Canarias o si podemos en el Estado, está llevando con Canarias y con todos estos migrantes, porque hay que tener en cuenta que el daño se está haciendo directamente a ellos, pero también a todas las personas que vivimos en Canarias. y yo lo he personalizado entre políticos canarios, que creo que no han estado a la altura de defender... Del mismo color, Antolín. Del mismo color, sí, yo no lo voy a decir, el color que tiene. Que no han estado a la altura de defender los intereses de la gente que les ha agotado. Que no olvidemos que les ha agotado los canarios, Marvito Torres, los tinerfeños, Pedro Martín, bueno, tinerfeñas para que nadie se sienta molesto, y Lagunero y Lagunera, Gerard Gutiérrez, aunque en dos de ellos no han ganado las elecciones, están gobernando democráticamente por los acuerdos a los que han llegado. Toma el viaje de Antolín. Y han permitido, con su voto sumiso y su silencio cobarde, frente a sus jefes de Madrid, han permitido que la situación llegue a la que ha llegado, permitiendo estos macrocentros de concentración, con las consecuencias que estamos viviendo y que estamos viendo ya día a día, tú lo acabas de decir, no solo dentro, sino fuera en las calles. Hay que pasear por la laguna y ver ya la inseguridad que se palpa en la gente. Y cuando la gente tiene inseguridad o tiene miedo, yo no digo que sea real, pero cuando alguien tiene miedo, algún motivo hay. La gente no tiene miedo por gusto, porque el miedo es un sufrimiento y nadie quiere sufrir por gusto. Yo creo que es un tema. Y luego la... ¿El aguacate? El aguacate. Bueno, se lo voy a dar a todas esas familias, padres, madres, monitores, y sobre todo a los niños de todos estos deportes, que llevan más de un año. Empezaron a finales del 2019 con la incapacidad en la gestión del tema del transporte escolar, que dejaron a un montón de niños en los juegos escolares y no haya pandemia. Ahí no ocupan los de la pandemia. Fue una falta de gestión con el tema del transporte. Perdieron un montón de fines de semana de actividad deportiva. Y luego con la pandemia llevan prácticamente un año, más de un año, prácticamente sin poder hacer deporte, sin poder hacer actividad deportiva, sin poder disfrutar las edades, las categorías. Muchos se han desconectado de la actividad deportiva, han pasado al sedentarismo. Y lo peor de todo es que tampoco ha habido, por lo menos, si no interés, aplicación o medidas para intentar que en la medida de lo posible y con las medidas sanitarias correspondientes se recupere parte de la actividad. Están esperando a ver si la vacuna, ya lo hemos oído, ya lo oímos al presidente de España, la vacuna va a ser una ayuda, pero tenemos que poner mucho más de nuestra parte. Entonces, eso es lo que se ha hecho en falta, que todos esos niños puedan volver a recuperar su actividad deportiva, su ilusión y sus ganas de hacer una vida sana y deportiva. Muy bien. Estoy suena. Falta el aguacate. Ay, es verdad que no habías dado el aguacate, es cierto. Vamos, dale, dale. A ver. Dale, que no puedo hacer la pluma. Es algo bueno, es algo bueno. Cállate que si te llevo a escuchar antes, la cáscara de plátano te la llevas cuando vinculaste inmigración y seguridad ciudadana. Cállate que te salvaste. Te salvaste el aguacate. Mi aguacate se lo quiero dar a un dato que me parece que espero nunca más tener que darle de nuevo el aguacate, que es que desde hace ya algo más de un mes no ha habido ninguna mujer víctima de la violencia de género. Lo anunciaba esta mañana la delegada del Gobierno. Me parece un dato tristemente positivo. Entiéndase por qué lo digo así. Espero nunca más tener que darle el aguacate y que esto sea la normalidad y no la excepción. Exacto. La violencia foscaca. Bueno, muchas gracias a los tres por estar aquí con nosotros una semana más. A mí ahora lo que me toca es decirles que algo está pasando en Sanadú Radio. Bueno, que no les dé miedo. Yo lo que quiero es que les genere interés, ¿no? Esto nos da un poco de... Es que daba miedo, ¿verdad? Puedes repetirlo, puedes repetirlo. Bueno, pueden tener, sí, sientan miedo, que luego verán que no pasa nada. Después del baile de la última semana yo decía, a ver, a ver qué es lo que se está aflauando. Es verdad, Saida, de la que te libraste. Ya, ya los vi, ya los vi. Ya los vi. Compañeros de Toque de Queda, que aquí estamos, que queremos otro reto, ¿eh? No sé. Bueno, Toque de Queda. Cada viernes a las 9 de la noche en Canal 10 Televisión. Una apuesta por el entretenimiento local de, digamos, de prestigio. Es un pedazo de programa que, en realidad, yo creo que... Bueno, no, que se quede aquí en Canal 10. Iba a decir, debería de estar en una tele regional. No, no, no. Que se quede aquí en Canal 10, que esa es nuestra apuesta por la cultura local. Entre otras, también está Rompe la tele, que ya ha vuelto con nuestro director Sandro Pérgola. En esta casa, además del resto de programación que aquí tenemos, tenemos nuevo programa de deportes, está el programa del motor, en fin. Ya saben. Y en Sanadur Radio, algo está pasando. Ahora se los dije en otro tono, ¿verdad? 103.6 de frecuencia modulada. www.sanadurradiotenerife.com Y también a través de la TDT, en el norte y en el sur de la isla de Tenerife. Les repetimos, algo está pasando en Sanadur Radio. Ya les iremos contando más cositas. Y en Sanadur, en el centro hípico y de ocio, aquí ustedes pueden venir, mandarse algo rico, baratito, en su justo precio. Y además, pueden venir a darle un paseíto a los chiquillos en el caballo, por una cantidad irrisoria en estos tiempos de crisis. Vengan y descubran Sanadur, que es algo más que un restaurante o que un centro hípico y de ocio. Que se les quiere mucho. Muchísimas gracias por prestarnos atención cada semana. Que estamos sintiendo, de verdad se los decimos, el cariño que nos muestran. Cada vez que nos encuentran por ahí, tenemos que hacer nosotros aquí un ejercicio tremendo siempre para que el ego no se nos vaya por arriba de las muestras de cariño que ustedes nos hacen ver cada vez que se cruzan con cualquiera de nosotros de aquí, de Canal 10. Que sigan aquí, que nos vemos la semana que viene. Chao. Chao.